qué onda raza bueno gente un nuevo evento está disponible en nuestra región y más o menos se trata de invitar a tus amigos a regresar y simplemente te dan estas cajitas de regalo donde puedes obtener muchos premios y tienes hasta seis oportunidades de enviar a tus amigos para que regresen al juego dentro de ellos también te darán lo que es los suculentos voucher de diamante ahora le damos a invitar ok pues básicamente creo que el plazo mínimo es de 11 días si ha ingresado hace 10 días no te va a aparecer acá en la lista pues como puedan ver yo tengo varios amigos que no ha ingresado hace 28 días hace 30 días entonces voy a proseguir con la invitación en realidad tiene varias opciones gente para poder invitar a tu amigo uno puede ser en facebook otro puede ser en gmail o también las plataformas que permitan loguearte en el juego pues básicamente yo lo voy a dar en facebook más sencillo y le doy publicar nada más entonces mi amigo ve e ingresa a la plataforma y también gente puede ser en la plataforma de gmail entonces le damos clic acá y ponemos el destinatario para que cuenta quieres que vaya este correo o este mensaje donde puede darlo clic e ingresar automáticamente a la plataforma de garena entonces le damos acá puntocom un ejemplo nada más y le damos enviar no es no es válido no importa solamente en un ejemplo una vez que lo envías llegar a ese correo entonces tu amigo ingresa a su correo y va a recibir este mensaje entonces le da clic en este link de acá en este link para que se pueda lograr en garena una vez que hayan enviado o tú hayas enviado el correo entras a leerlo y automáticamente aparece un link le da clic y te loguea ya sea por invitado facebook u otras plataformas que te permita ingresar al juego iniciación y luego una vez ingresado más o menos ves que amigo te ha invitado ya sabes que amigos lo que te ha invitado vamos a ver dónde está en mi caso sería que con esta cuenta de ares he enviado una solicitud a mi cuenta secundaria que es el 6666 entonces voy a copiar su número de id copiamos ok y ahora vamos a cada una dice introduce el id del invitado le damos pegar aceptar y le damos confirmar y ya está ya tenemos el primer regalo pues gente ahora ya estoy en mi cuenta principal y vamos a ver si efectivamente funcionó lo que hice ok y como ven y hasta el primer premio el segundo y el tercero o sea que mis tres cuentas ya están logueadas y a la vez y acepté la solicitud y es el procedimiento que más o menos les he enseñado allí en mí en el vídeo y también tener en cuenta que para que una cuenta sea aceptada como invitada tiene que tener por lo mínimo 11 días de ausencia si tiene 10 días creo que ya fuiste no puedes enviarlo así que gente aprovechan al máximo inviten a sus amigos cuando estén conectados por más de 12 días para que puedan obtener estos suculentos premios y no se olviden de que pueden enviar por todas las plataformas que les permita loguearse y bueno gente no se olviden de seguirme en mi canal de twitch y nos vemos hasta la próxima a la morraza